No me venden los ojos, yo no temo a la muerte. Cuando la descarga de fusilería retumbó y cayeron los cuerpos sin vida, la sangre hizo en la frente a España la marca de la bestia. No merecía castañón ofrenda de pureza tan grande. Somos inocentes, pero no habría paz para la sed rabiosa de aquellos voluntarios. Ellos querían la sangre, ellos buscaban el escarmiento, y al aula del primer curso de medicina preciso era sacarle ocho cupitres para enseñar que a España se respeta. Ese, el que arrancó la flor, y los cuatro que rayaron la tumba, y otros tres al azar para que aprendan. Página triste de la historia, pueblo saliendo a las calles porque son solo niños. El capitán Capdevila rompiendo su espada, que alguien le avise a mi madre que hoy llego tarde, la justicia imposible porque los voluntarios piden sangre. Sangre, repiten, y es la de Cuba la que piden porque ellos han nacido con algo malo en las entrañas y no entienden de patrias ni de decoro. Con los ojos muy abiertos y las venas hinchadas, gritan bajo el juzgado y no se escucha la voz del profesor. Los reyes se sonrojan de vergüenza. La pena máxima de muerte por fusilamiento se levanta a la sesión. Ni el santo de la capilla comprendió la decisión. Una nota antes de abandonar el mundo para los padres. Un pequeño papel para el adiós innecesario. Entré en la alola mi sortija y leuntina para que siempre me recuerde. Una palabra dura como herencia espontánea para no irse en silencio. Muero inocente, me he confesado. Preparen, apunten, fuego. No estaban preparados para la inmortalidad y el pueblo en duelo acomodó la travesía. No fueron solo ellos, fue ese símbolo. Para algunos la injusticia es solo un daño colateral. Madre, voy a ir un rato a la plaza. Cuidado, mijo. La patria te necesita vivo y hombre para cambiar su curso. Y esos animales andan sueltos, asesinando a jóvenes inocentes. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.